que se cierra aquí que se cierra aquí no se cierra en el puente a la verga cómo vamos a llegar para allá seguramente el tipo que está allá es el que la tiene de ganar hola qué tal amigos de youtube mi nombre es actor y no el día de hoy estamos con un nuevo gameplay de free y far el día de hoy vamos a ir a conseguir o comprar la nueva skin que está en el look royal tengo muchísimos tickets ahí así que bueno vamos a ver si la conseguimos gratis y también tenemos oro por si necesitamos oro ojalá que no tenga que utilizar mi orito ojalá que no pero no importa cracks no importa no importa luego de eso vamos a ganar esa skin y la vamos a ir a probar la estaremos probando en una partida clasificatoria no sé no sé ojalá que yo pueda ganar se imaginen que gane con 10 kills sería espectacular no no voy a subir tantos vídeos en clasificatoria ya que cuando lo suba es porque estaré haciendo una serie llegando no sé a heroico puede ser puede ser heroico porque esta temporada es de dos meses o tres así que me da chance de llegar a heroico así que bueno vamos a ir al juego vamos a comprarnos esas skins ok antes de irnos a comprar la nueva skin quiero que vean esto de fiesta invernal de verdad que quiero conseguir algunas de estas armas sí o sí así que bueno en el próximo vídeo vamos a sacar dos dos o tres armas de esto así que tiene que estar muy atento con el siguiente vídeo vamos a irnos al look royal y vamos a buscar la parte de cómo que se llama royal oro mil tengo 34 y que citó yo creo que deberíamos comenzar a utilizarlos a ver si me sale gratis puede que si puede que no de hecho hasta tengo una gratis gratis ni siquiera tiene que ver con los tickets vamos a ver qué me sale ok sale aquí una hora que giro bien ok vamos a girarlo hasta que los gastes hasta que los gastes a ver a ver ok por tres días seguimos dándole vamos dándole imagínense que gaste los 33 tickets y no me salga nada vamos a girar a girar y girar a girar y a girar y a girar y otra vez a girar el look royal a ver a ver giramos ok cómo será cuando salga no sé tres semanas después muchos meses después el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ya gastamos esos 32 tickets que teníamos así que ahora comienza lo chido no me lo recuerdes de nuevo vamos a comenzar a girar y a girar y a girar hasta que me salga a ver a ver pendiente que puede ser ésta pendiente que puede ser ésta ok salió como brillo cita verdad alumbró bastante a no para la hoguera creo que era lo que era lo mejor que salió bueno conseguía miguel otra más vamos a darle otra a ver a ver ok ésta alumbra bastante en las cajas alumbró ok lo conseguí buena buenísima sí sí lo conseguí nada mal nada mal pueden ver al personaje que se llama quarterback no sé pero es un personaje de rugby según tengo entendido a ver a ver bueno conseguimos bastantes cosas ha ganado el mayor premio tu suerte que no sé no sé qué era decir ahí vamos a ir al personaje lo vamos a buscar y me voy a poner el traje no sé si es un traje completo de rugby no es un paquete vamos a ponerlo abrir creo que así se abre ok equipo rápido y ya lo tenemos vamos a ver qué más tenemos aquí tenemos muchísimas cosas todo dice nuevo ya que gastamos un montón un montón yo creo que es hora de ponerlo en clasificatoria ya estamos en oro en el vídeo pasado estamos en plata 3 en plata 3 creo ya estamos en oro así que bueno vamos subiendo muy rápido ok ya estamos aquí en el avión vamos a quedar aquí en pique ok no sé si en pique sería el mejor lugar pero que creo que ahora ya quiero dominar pique quiero salir vivo de pique y quiero mostrarle mi skin pique pique ok no nos vamos a poder portarlo serio que miren algo que van a ver diferente en esta partida es que voy a hablar muy poquito porque lo que pasa es que me duele un poco la garganta y porque también quiero ganar si yo hablo si no hablo creo que tengo más posibilidades de ganar allí hay gente el tipo cayó a llave dios mío es porque seguro tiene un un cómo se llama el cómo es el nombre de eso este mapa del tesoro hay que estar pendiente de él pendiente de él porque me lleva el revólver a ver si tuviera el revólver le hubiera dado un francazo allá va mira dónde va corriendo que ella va lo vieron bueno me acercar a él voy a entrar a su casa y le voy a dar con la escopeta sé que jugar mala muchísimo pero no importa estoy seguro que si la puedo hacer debe estar aquí adentro se los dije a ver qué armas tenía tenía una cara ok eso era lo que tenía hice me arriesgue tanto para una cara que ni siquiera tiene balas aquí están las balas ok esperaba algo mejor pero no es lo mejor que tenemos nosotros vean mi mochila se ve bastante viendo se ve bastante bien para allá atrás supimos que hay gente supimos a la verga no tengo casi vida no tengo casi vida ok me estoy muriendo y no no me había dado cuenta es que a veces pienso que yo soy rambo y allá atrás mataron a uno con mp 40 eso fue por aquí mismo ok 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 donde fue eso donde fue eso me la estoy jugando muchísimo porque estoy haciendo esto porque me la juego tanto no tengo idea pero aquí mataron a uno ok supongo que el tipo salió para allá hacia el lado izquierdo supongo yo ahí está mi lo vi por allá bueno me la vuelvo a jugar entro con escopeta para allá ok me la voy a volver a jugar nada más con la escopeta prepárense música épica ok 7 balas lo que tengo 2 balas ok con la última bala dios mío me la juego a unos niveles que no tienen idea a w este tenía a w de paso pero no me la voy a llevar porque soy malísimo con la w soy malísimo pero en otra ocasión me la hubiera llevado en otra ocasión si me la llevo ahora me pregunto yo para dónde va hectorino ya que la zona se cierra para allá vamos para pochino la zona se cierra para allá eso no pasaba desde el verano del 86 se cierra para allá así que con cuidado no voy a perder esta partida si o si la voy a ganar la voy a ganar cracks prepárense para ver que la voy a ganar imagínense 28 personas aquí dándose madrazos 26 bueno 28 porque yo cuento yo también voy a darle madrazos a la gente ok esto se va a prender muy fuerte mataron uno que me 14 scar podré sobrevivir creen ustedes menos mal me lo traje ok viene un carro para que se devuelva para que se devuelva y nos demos unos cuantos madrazos para que te devuelvas cualquier cosa nos vamos para sentosa cualquier cosa nos vamos para sentosa crack no sabía que había tirolesas aquí uy que fue eso que fue eso esa de aquí uy porque no dispara que es eso que es eso que esta lanzando que arma es esa cuidado 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 que me quito mucha vida cuidado con cuidado viene alguien por detrás y me mata viene alguien por detrás y me mata fijo 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 que me mata ok me disparo y me pego me quito mucha vida ok ok me quedan pocas balas dime que lo mato dime en internet no puede ser no puede ser por favor no puede ser que muera ok sigo vivo sigo vivo sigo vivo sigo vivo me estoy muriendo por qué no puede ser morir por algo ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta el tipo solo me queda esperarlo dios mio que ha pasado aquí lo mate no puede ser no puede ser que lo haya matado no puede ser dame las curitas creo que alla hay uno ok necesito las curitas urgentes damela me lanzo para sentosa me lanzo para sentosa ok agarro todo lo que hay aqui me voy para sentosa me voy para sentosa cracks dios mio primera vez que uso la tirolesa dios mio necesito conseguir curitas aqui un poco de loot para luego reventar a todo el mundo buena idea que pusieran una tirolesa ahi buenisima idea asi la gente viene mas para sentosa por ejemplo yo que nunca venia tengo miedo si te soy sincero tengo miedo tengo mucho miedo no se si irme por el puente o irme en otra arma no se o irme por la tirolesa aqui esta dame por favor un arma buena una grosa por favor por favor una W dios mio porque me das una W dios mio si sabes que soy malisimo con la W dios mio es hora de ver que es lo que pasa subimos vamos para alla mataron uno con M249 ok ahi hay uno por ahi corriendo eh ostras Pedro ok madre mia madre mia la que se hizo la que hizo la que hizo la que hizo ese crack pero si soy mas inteligente que el agarro el carro y me voy dios mio esto se cierra aqui esto se cierra aqui o que ok que partida tan rara no llevo muchas kills pero es una partida muy rara me esta gustando me esta gustando ahi habia uno por la garita ok yo no soy de este tipo de personas pero que voy a hacer no soy de ese tipo de personas pero estabas en mi camino crack estabas en mi camino ok cuidado con el arbol uff casi me voy con el arbol ok me mantengo en carro ahi hay otro con cuidado crack cuidado te reviento cuidado te reviento cuidado te de un que te reviento ok me revienta me revienta me revienta me revienta ok quedan tres personas nada mas ahi hay uno en ese arbol creo con cuidado cuidado con mi espalda cuidado con todos lados no tengo ni una pared glue para defenderme no tengo ni una pared glue sera que hay alguien arriba ahi hay uno eh ah hay uno en la garita lo mas probable ah amigo mira aprovechemos que esta ahi y le damos raca a la marraca no no voy a subir subo subo aqui hay uno aqui o que hay uno aqui o que no no hay nadie esta seguro que partida tan rara que partida tan rara en serio yo tengo mira térmica ah amigo tenemos uno aqui míralo no se ve mucho esa mira térmica no tiene mucha mucha mira que digamos aqui hay uno míralo míralo ahi hay uno en la garita bueno yo creo que de aqui llega una granada no no llego creo que fue mala idea todo el mundo en una posicion y preparense que alguien va a morir ahora que se cierre aqui que se cierre aqui no se cierre en el fuente a la verga como vamos a llegar para alla solamente el tipo que esta alla es el que las tiene de ganar cuando queden 10 segundos ya es hora de bajar ok me quite demasiada vida no tengo ni curitas dios mio que estupidez no no me voy a curar ni siquiera voy a dejar que me cure solo pues que mas ya es hora se estan dando madrazos alla se estan dando madrazos queda uno solo queda el de aqui creo creo que queda el de aqui nada mas si efectivamente queda uno solo queda uno solo ok creo que la zona se cierra ya si se voy a ir tiene que ser ahora antes que el sepa no puede ser me revienta ay no me quito mucha vida ok ahora si me quito mucha vida me curo y ok preparense cracks buena ganamos si ganamos con la skin nueva ok no es una de mis mejores partidas pero si estuvo un tanto extraña extraña totalmente ok llegamos a oro 3 bien aqui uno gana una partida y sube muchisimo buena y eso fue todo en el video de hoy volvimos a ganar en clasificatoria pero tal vez no fue con tantas skills pero a mi me gusto porque estuvo muy gracioso asi que nos vemos en el proximo video adios